La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un legítimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira de mi alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 ¡Gracias por ver!